A mi me agarro la ley, en California y Nevada Tres noches me torturaron, pero no les dije nada Mi libertad negociaron, para que yo les cantara Que se los cuente el perico, porque la chiva no pudo Tratándose de atorones, a mi me dicen el mudo Con tehuacán y chichiarra, el cuero se me hizo duro A donde tengo mi gente, es territorio prohibido Si oye el rugir de metrallas, cuando entran mis enemigos Pues no me gusta que nadie, se quiera pasar de vivo Traigo mi troca del año, también bastante dinero Con una banda tocando, para que me quite el miedo Con las canciones me olvido, las veces que yo me arriesgo Les voy a llevar un viaje, al territorio prohibido Ya preparé bien mis armas, me gusta andar prevenido Por si me quieren salir Coyotes en el camino Música